Estamos locos, puro pan y giro de reveras El olor a mota y los huecos en la acera Tiran la cagada y terminan en la caguela Y aunque les duela, adicto a lo bueno y el que diga lo contrario me la pela Traigan tecate, traigan tequila Vena a las 7 y andamos bien pilas Tranquilo, a mi colmillo ya le saqué filo Haciendo ruido pa' que se moleste el vecino Casino calientes de ley, ya me ganó otro parley Salo pa'l carro, la casa y también la mujer Saco el tequila, la mota y subele, subele De rollo que tranza, a veces de tres me piden las muchachas Presumen de lo que carecen Y bachis de desayuno me apetece Yo voy pa' arriba, yo voy pa' enfrente La V, la S, es la patente Prendete la flama, mucha marihuana Mi flow es pa' enfrente y la bandera mexicana Prendete la flama, tequila y lavada Mi tierra es sagrada como la buena y la mala Cuando me paro en el micro me convierto en un maldito Oye mi reina, yo soy tu rey Pa' que me pruebes pero no soy Carlos V Malamente mucha gente quiere verte muy abajo Muy, muy, muy sonriente, muy frecuente Pero nunca te estiran la mano Y lamentablemente la vida es así Solito viví, solito morí Nadie lo vive, nadie lo intenta Solo por marbo le pican al play Como la tira, como la cuenta Tira esa cata y tu morra le sigue picando replay Como las torres gemelas voy a reventar Y no me dicen Saddam Hussein Un saludo a los vanitas que me siguen escuchando Y a los que la nariz se están congelando Morras adictas al money Cuentas un chiste y todo les parece tan funny Tú eres mi beba y yo soy tu funny Métala, micha, si es que nos grabamos pa' Lonely Guárdala, úsala, quémala, tumbala, métela, calala Sembrala, véndela, préndela, apagala Olor a moto impregnado en la sábana Ya no vi el chuki piden otro shot Despierto mañana, no sé qué pasó Préndete la flama, mucha marihuana Mi flow es pa' enfrente y la bandera mexicana Préndete la flama, tequila y lavada Mi tierra es sagrada como la buena y la mala Ey, ey, la S y la R Puro pa' enfrente Préndete la flama, tequila y la Puro pa' enfrente La flama, tequila y la Puro pa' enfrente La flama, tequila y la Puro pa' enfrente La flama, tequila y la Puro pa' enfrente